Pues ya tenemos con nosotros a parte del equipo del club de la mano de la Turjaos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están siendo esos San Mateos? Entrenando. Entrenando, ¿no? Jota, vosotros no cambiáis mucho vuestro estilo de vida en San Mateo. No, la verdad que lo cambiamos muy poco, ¿no? Yo creo que a ellos siempre tienen un poco más de tiempo, les da tiempo a hacer alguna cosa más, pero bueno, también jugamos un partido, el lunes ya hemos entrenado y bueno, al final sobre todo estamos entrenando y trabajando igual, ¿no? Yo creo que luego ya tenemos otro momento más fiestas, pero también da siempre tiempo un poco a todos. Y bueno, hablando un poco del partido del otro día, a punto, ¿no? ¿Estuvo la cosa? Sí, bueno, estuvimos ahí, tampoco llegamos a empatarles, ¿no? Estuvimos siempre cerca con alguna opción, pero en momentos claves no terminábamos de rematar la remontada, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando con ilusión. Yo tenía muchas esperanzas de ganar de ese partido, al final no ha podido ser y bueno, lo que hay que pensar es el siguiente partido y hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que sobre todo hay que pensar en corregir los errores, en seguir mejorando, e intentar dar alegrías a la ciudad de Madrid. Bueno, es un camino largo, el de la liga. Sí, bueno, todavía quedan muchos partidos, ¿no? Son los dos primeros y también, bueno, son dos partidos contra los equipos que el otro año quedaron primero y tercero, ¿no? Es decir, que en teoría son dos partidos muy complicados, pero bueno, nosotros también queremos crecer, queremos cada año intentar hacer las cosas mejor y en ese sentido, bueno, pues también nos duele un poco no haber ganado, ¿no? Pero bueno, sabemos que también habrá otros partidos más propicios y lo que es importante es tener siempre actitud para intentar ganar, ganar todos, ¿no? Yo creo que al final es como se va mejorando. Bueno, vamos a hablar con alguno de los jugadores. Tú ya te has vuelto ya riojano del todo, ¿no? Sí, solamente el acento. El acento lo mantiene. Bueno, ¿qué tal van siendo estos años aquí en La Rioja? Sí, estoy muy a gusto aquí, es una ciudad que está bastante bien, sobre todo la gente, estoy bastante encantado de vivir aquí. Bueno, por aquí, todo el tiempo... Y los San Mateos, ¿cómo los vive? Es como en Brasil. No, San Mateo nada. Es como en Brasil, ¿no? No, un poco distinto. Bueno. Los carnavales, bastante distinto también de San Mateo, pero está bien. Más gente, más calorcito, menos ropa. Sí, menos, sobre todo menos ropa. Bueno, tú tampoco te has dado mucho... Yo llevo aquí cuatro años y le digo, es igual que él, estoy muy a gusto, una ciudad bastante bonita y es la que se vive muy bien. Y, bueno, de momento la gente se porta muy bien y estamos muy a gusto. ¿Hay un ambiente más festivo en el vestuario estos días? ¿Súbete a todo el micro que nos llevo? Bueno, la verdad que poco más, porque como nuestra rutina sigue siendo la misma, no descansamos ni nada, el entrador no se estira con los San Mateo, pues... Pues nada, pero hombre, sí que se sabe que en la ciudad hay ambiente, siempre, bueno, lo ves un poco por la calle, aunque ya, como ya ha dicho él, pues nosotros tenemos la misma rutina, hemos jugado el domingo, volvemos a jugar el sábado fuera de casa y no tenemos algo de entrenamiento. ¿Cuánto entrenas, más o menos? ¿Qué días? Bueno, nosotros una semana normal, entrenamos todas las tardes y dos mañanas. Esta semana es un poco diferente, en el sentido de que, bueno, pues como hemos jugado un domingo, pues entrenamos todas las tardes y una mañana. Lo que pasa es que también la mañana de jueves tenemos una actividad que es ir a la plaza de ayuntamiento a hacer una exhibición un poco de balón mano, a jugar con los chavales, vamos a ir con el primer equipo y vamos a hacer ahí una serie de juegos. Entonces, bueno, en ese sentido también vamos haciendo otras cosas, pero principalmente entrenamos todas las tardes y dos mañanas. ¿Y cómo se presenta esta temporada, Jota? Bueno, yo creo que mucha ilusión, ¿no? La verdad que yo creo que hemos hecho un equipo muy bueno, hemos hecho un equipo competitivo y, bueno, yo creo que hay ilusión por intentar, sobre todo, no estar en tierra de nadie, ¿no? Yo creo que lo más duro para mí como entrenador y para el equipo fue un poco la situación esta que se nos dio el otro año, que nos quedamos pronto un poco sin problemas hacia abajo, pero también sin objetivos hacia arriba, ¿no? Yo creo que lo importante es intentar siempre estar ahí cerca de luchar por entrar en la Copa del Rey y, bueno, estar ahí en esos puestos por los que puedas luchar por algún pequeño objetivo, ¿no? Pero es más, cuando te descolgas muy rápido y ves que ya tienes muy complicado llegar a eso, yo creo que se pierde parte de la motivación. Entonces, bueno, yo creo que lo que queremos es que la afición esté viva con nosotros, que la ciudad también y que siempre estemos luchando por algo. Bueno, Jota, mientras hablas veo que están todos muy atentos a lo que dices. Entonces, tenéis todas estas palabras interiorizadas, ¿no? Ya de hace tiempo. Luego nos hacen dos pasos a examen. Bueno, pero nos da muchas charlas así de motivación, Jota. ¿Cómo es como entrenador? Paso palabra. Nos da muchas charlas, pero de motivación pocas. Muy táctico. Sí, muy táctico y, bueno, las charlas... Nosotros siempre le decimos que nos motiva un poco más, pero, bueno, él nos intenta motivar de otra manera. Yo, al final, en ese sentido, me cuesta mucho ser positivo, ¿no? Es decir, al final siempre veo un poco más lo que corregir lo negativo, lo que tenemos que hacer. En ese sentido, siempre es complicado, ¿no? Al final tienes una forma de ser que es difícil de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo también les digo que hay otras formas de motivar a la gente, ¿no? Bueno, una puede ser con energía, con ánimo, con palabras positivas, pero yo creo que también a veces, pues, con el trabajo, con tu actitud, cómo te vean ellos que trabajan, yo creo que eso también es otro estímulo, de otra manera, pero es otro estímulo. ¿Y no les vas a dar fiesta ningún día de esta semana? Bueno, y por las mañanas tienen... Nada, por las mañanas tienen tranquilidad y pueden salir a dar una vuelta, ¿no? Pero yo creo que, al final, hay que estar centrado en el partido que tenemos el sábado en Torrevieja. El viernes ya viajamos y, en ese sentido, yo creo que hay que estar centrado sobre todo en eso. Sí que, al final, bueno, sería bueno que tuvieran más tiempo libre, pero yo creo que esto es así y ellos saben que nos estamos jugando bastante. Porque estos tres primeros partidos eran importantes, ¿no? Sí, yo creo que son muy importantes porque te marcan siempre un poco, yo creo que la moral y el inicio, ¿no? Y sobre todo, yo creo que marcas un poco el territorio. Es decir, la gente, si empiezas ganando, te considera de una manera, si empiezas perdiendo, te considera de otra manera. Y, bueno, muchas veces, cuando empiezas bien la liga, tu misma autoestima mejora, pero también los rivales te ven como que, bueno, contra estos va a ser muy complicado y yo creo que ya no viene igual, ¿no? Entonces siempre marcas un poco cómo está el nivel del equipo. Pero bueno, yo creo que todavía queda mucha liga por delante y queremos seguir siendo con el día. Y la afición este año la veis vosotros como siempre, ¿no? ¿Entregada? Sí, la afición de verdad aquí en Logroño sigue, está siempre nos apoyando y eso nos ayuda mucho en la cancha. ¿Estáis preparados para los rivales del jueves por la mañana? Porque los niños de Logroño yo creo que son más peligrosos de cualquiera, ¿eh? La verdad es que tenemos la suerte ya de conocerles, ¿no? Porque al final vamos a muchos colegios durante el año y, bueno, la verdad es que no lo pasamos muy bien con ellos. No va a haber ningún problema. Bueno, pues que disfrutéis de estas fiestas, que os escapéis alguna mañana a las degustaciones, ¿no? ¿Cuidáis la dieta o no estos días? Sí, igual, igual. No cambiamos nada. Qué sacrificados esto de ser de jugador de balonmanos. Bueno, luego tendrá su recompensa también. Deseamos muchos triunfos, que lo podamos celebrar juntos y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Bueno, ellos van a estar con los niños de Logroño el jueves por la mañana, ¿no? En la plaza del Ayuntamiento o en la plaza del Mercado. Por la mañana para hacer una exhibición y que si quieren ellos jugar también con nosotros, con el equipo y con los jugadores, pues pueden ir un poco ahí, vamos a hacer unos juegos para ellos y también un poco de partidillo para que jueguen contra ellos. Yo creo que es una actividad bonita también. Se lo van a pasar fenomenal. Igual también, como se lo pasaron los niños en esta fiesta infantil.